Hola a todos y a todas y bienvenidos al canal, como podéis ver, regalos cumpleañeros. Pues lo he dicho, regalos cumpleañeros. Lo cierto es que pensaba que eran muy poquitos. He ido recabando y he dicho, pero qué barbaridad. Y de hecho, además mucha gente, mucha gente, mi familia, me ha dado dinero para que me compran lo que quisiera y aún no me he comprado prácticamente nada con ese dinero. Entonces, bueno, la verdad es que una barbaridad de regalos. Y entonces se me veía rara, porque yo me digo muy rara. No sé si estoy hablando alto o bajo, sigo malita. Bueno, ya sabéis, del peque, que nos lo pega todo. Pero no quería que pasara casi un mes del cumpleaños sin compartir con vosotras los regalos. Porque todo el mundo me ha dicho, queremos verlos, queremos verlos. Así que va a ser mucho beauty, mucho moda, mucho de lo que más me gusta. Claro, todo el mundo me conoce bien. Comenzamos, como no, bueno, estoy cogiendo un poco random, ¿vale? Esta maravillosa GH de Platinum que me regaló las chicas de Beauty Moon, tanto Irene como Rocío, que es amorcito. Es una pasada, o sea, es la mejor plancha que he utilizado de lejos. Y además está grabada con mi nombre. Estoy encantada. En el vídeo de mi rutina capilar os hablo de ella un poquito más en detalle. Y bueno, luego también os quería enseñar esto. Que esto ha sido un pedido que he hecho yo online. Porque hace poquito salió una colección que yo me encantan, me encantan, me encantan los cerezos. Y bueno, pues me tenía que pedir algo de una de las últimas colecciones de MAC. Y fijaros que packaging más bonito. He aprovechado y me he pedido, la colección es Cherry Blossom. Y me he pedido el Fix Plus, porque sabía que era lo que más iba a utilizar. Lo que si se acababa pues lo podía rellenar sin problema, incluso con otro tipo de producto. Y era preciosísimo. Porque al final barras de labios, glosses, etcétera, etcétera, pues tengo un montón. Y era un poco absurdo. Pero un producto... Guau, huele que os morís. Y un producto tipo Fix Plus, pues lo uso mucho y se va a quedar aquí en el tocador. Además se va a quedar visible, porque me parecía una monería y no quería dejar la oportunidad. Bueno, la verdad es que sí, tengo mucho maquillaje. Pero tenía echado el ojo a la edición limitada, el Pillow Talk, el colorete Pillow Talk. Porque hay también barra de labios, hay sombras, etcétera, etcétera. Que creo que finalmente se ha quedado de lineal fijo de Charlotte Tilbury. Está agotado online en Sephora y está agotado en casi todas las tiendas. Pero bueno, me metí en sephora.es, iba a decir .com.es. Y miré y quedaba en una o dos tiendas de Madrid. Y conseguí que las chicas de Castellana me pidieran un traslado, un traspaso de preciados. Donde sí que quedaba. No sé si a día de hoy queda, pero bueno, hace una semanita o así sí quedaba. Es precioso, es muy bonito. Es entre rosa, tiene un punto naranjado y luego tiene en el centro ese tono dorado. Que hace que tengas el púmulo como muy glow. Es el que llevo yo ahora mismo. Me gusta, es el que estoy utilizando prácticamente a diario. Porque la verdad es que le he cogido amore y gustillo. Y ya sabéis cómo son estas cosas. Que de repente compras algo y no dejas de usarlo. Igual que otra vez se queda en un cajón, ¿no? Pues este, súper amor. También os quería enseñar que me han regalado esta pulsera. Que es súper, súper bonita. Esta pulsera que llevo aquí. Que es de Gucci. Es preciosa, es sencilla, rígida, de plata. Y bueno, me encanta, me encanta. La verdad es que la gente me conoce muy, muy bien. Continuamos con otras dos cosas que de hecho en este caso son de Zara. De mi cuñada. Y bueno, os dejaré por aquí imágenes. Es esta camisa, muy de mi rollo. Muy bonita, con encaje, con plumetis. Y es súper, súper transparente. A mí no me importa. Pero os lo digo por si alguna se hace con ella. O le llama la atención y le apetece. Que sepa que se ve todo. Pero bueno, es muy bonita. Da muchísima talla. O sea, es una M. Voy a mirar. Es una M y tenéis XSS, ML y XL. Y da mucha talla, ya lo digo. Y luego esta camiseta. Que me debato, chicas, me debato. Esta camiseta que lo primero es que tiene el cuyo bastante alto. No me enamora. Pero sí es verdad que a lo mejor con blazers y cosas así queda bonita. Tiene unas letras en dorado que pone Classic Styles Moments. ¿Vale? Y luego es que tiene esto así. No sé. Lo que es el algodón es muy bueno, muy bonito. O sea, el algodón tiene buena calidad. La camiseta es chula. Pero no sé si es del todo de mi estilo. Me la he probado varias veces. Y sigo con dudas. No sé. Podéis decirme aquí abajito que os parece a vosotras. Ya por terminar un poco, os voy a enseñar una cosita de Zara. Que esta me la he comprado yo. Que es un vestido de Polka Dots. ¿Vale? Que es este, que es súper bonito. Lo que ocurre es que me he pedido una L y me queda enorme de la vida. Da mucha talla. Llega hasta la XXL. Y yo pensé que la L me quedaría bien. Y me tengo que pedir una menos. Y es este. No es el típico vestido con el que yo me vea. Pero os voy a contar la historia. Estuve en la mesola en Coma este año. Y una chica lo llevaba. Lo llevaba con un cinturón y con un sombrero negro. Y me pareció preciosísimo. Súper estiloso. Y dije, me encanta. Y un día al entrar en Zara lo vi. Y dije, oh, es de Zara. Entonces, bueno, me lo pedí. Pero vamos, que le tengo que cambiar de talla. Es una pena, pero ya lo veréis en mis próximos outfits. Las que me sigáis desde hace tiempo, lo sabréis. En este caso, cuando hay rebajas. Además, mi cumpleaños es el 4 de marzo. Por lo cual, acaban de terminar las rebajas a finales de febrero. Me gusta aprovechar para hacerme o que me la hagan. Con cosas de gran calidad. A un precio, pues, dentro de lo que cabe achequible. Porque estas botas las tenía miradas desde mucho antes de Navidad y de Reyes y todo. Y eran caras. Eran caras, caritas. Y son estas botas grabadas y con tachuelas de Carolina Herrera. Tienen aquí una quemallera. O sea, lleva la botonadura y los cordones y tal. Pero realmente no se cierran por ahí. Si no sé que se cierran por el lateral. Lo cual lo hace súper cómodo y súper rápido. Son un poquito militarcillas. Tienen ese aire militarcillo. Pero como tienen grabado la flor y luego tienen estas pequeñas tachuelitas doradas. Le quitan mucho esa fuerza, ¿no? Ese no es tan basta. Y es preciosa. Es comodísima. De hecho, me la tuve que comprar en un número más. Porque ya en mi número no quedaba. Y, bueno, es que cuando fuimos por ellas, que me las ha regalado a mi marido. Es que es eso, quedaba el 40. Que me quedaba un pelín grande. Pero al final este tipo de botas a mí me da igual. Porque la pones con un cacetín y ya está, ¿no? Y quería deciros el nombre para que quede aquí. Bueno, ahora os digo. Bueno, no viene el nombre del modelo. Vamos, viene el código. Y estaban con un 25. Costaban 420 euros. Estaban con un 25. Y yo creo que cuando nosotros llegamos ya tenían un 30 o un 40, ¿eh? Y la verdad es que me gustaron mucho. Como os decía, estábamos por allí y vimos otras botas más. Estas salieron bastante más económicas. Tenían un 50 incluso más. Que, por cierto, no las he estrenado, pero me da igual. O sea, me alucinan y me encantan. Son de piel vuelta con un estilo ligeramente cowboy, como podéis ver. Tienen aquí sus pespuntitos de piel vuelta. Aquí la marca con el detalle. Es un tacón estilo chupete bajito, bajito. O sea, a mí me encantan los tacones, ¿eh? Y tengo muchas botas con tacones, pero bueno. Y la verdad es que con estas pequeñe me las compré yo. Me las compré yo porque me parecieron que las podía utilizar con sandal... Uy, con sandalia. Con batalón, con falda, con un montón de outfits. Y que eran, no sé, de mucha calidad. Y me gustaron un montón. Y fijaros que yo soy anti... No sé por qué. O sea, en mi mente que no tiene nada que ver. No me gusta mucho el serraje de piel vuelta. Pero estos me enamoraron por completo. ¿Y qué más? Bueno, pues se continúo con ropita. El año pasado me compré una edición alimentada de Levis con Snoopy. Y este año han vuelto a sacarla. Otro, con otro diseño. Pero igual de bonita o más. Y he caído con la camiseta. ¿Veis? Con el dinerillo que me dieron. Pues me la he hecho con ella. Es súper bonito el diseño. A mí me gusta un montón. Y es muy cómoda. Favorece. Y vamos, que es una chulada de cabezas. Camiseta. Bueno, y ya para terminar os voy a contar la historia de estas gafas de sol. Pues estas gafas de sol... Bueno, yo me quedé con muchísimas ganas de las mundane que sacó Paula Echevarria con Hawkers. Y aún están. Pero están en rojo y en negro. Y yo las quería como en este marrón, en caray, en este marroncita así tan mono. Bueno, pues el caso es que el otro día me llegó una newsletter de Parfois. Que es portuguesa, Parfois. Y vi estas gafas de sol que se parecen un montonazo a las de Paula de esta colección. Que además es que son como 12 o 13 euros lo que me han costado. Así que, pues mirad, me hice con ellas. No tenía ninguna de ese estilo. Tengo aviadores. Tengo Wayfarer. Tengo... Para aburrir. También tengo las Jackie. Aquí, negras. Pero bueno, estas me parecían muy, muy chulas. Y dije... Pues nada, con ellas. Aparte la forma me pareció buenísima. Le dije a la chica. Digo... Y no la... No la vendéis por separado. Porque es así como de piel. Tiene formato dentro. Es muy mona. No ocupa nada. Tal. Y me dijo... No, de momento no. Pero dice... Pero en Parfois... Y dice... Todo se andará. Porque sí que es verdad que casi siempre nosotras terminamos vendiendo todo, todo. Digo... Pues bueno. Ya me enteraré. Bueno chicas. Pues hasta aquí hemos llegado. Os dejaré fotos, imágenes. Referencias, link directos y todo tipo de cosas. Cierto es que de verdad me han regalado también bastante... Bastante cash, como diría la alomana. Y tengo que irme de compras. Y me apetece un montón. Y tengo cosas pendientes que me gustan, que se llevan. Que quiero ahí renovar un poquito el armario con la alegría de la primavera. Pero es que no tengo tiempo físico. De hecho, no sé ni cómo he conseguido grabar ahora. Estoy súper contenta. Tengo que replanificar un poco el tema de horarios y tiempos. Porque me da mucha rabia. Y quiero subir todas las semanas. Y todo lo estoy consiguiendo. Espero que os haya gustado el vídeo. Os dejaré todos los links. Dejadme vuestras opiniones de mis regalos cumpleaños. Os mando un besazo enorme. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!